Un desplazado por los paramilitares en Urabá asegura que el general La Torre se movía de la mano de Javier Daza Pretelt, sindicado de dos masacres. Ignacio Gómez. Pues María Cristina, lo más grave es que el testigo asegura que el general Pauselino La Torre oficiaba como testigo de por lo menos un contrato con los que los paramilitares se quedaban con las tierras de sus víctimas. Javier Daza es el principal sindicado en el proceso por la masacre de Berende Bajirá y Manuel Petro, el más emblemático entre las víctimas sobrevivientes de la racha de crímenes que el bloque del Mercárdenas cometió para apropiarse de las tierras de la comunidad y sembrar las de palma africana. Yo no tenía un desespero que no hallaba que hacer, entonces hablo a él, me dijeron que ese era el general, entonces yo me le acerqué y le hablé a él, entonces me dijo que fuera allá al batallón. Y cuando fui al batallón, inmediatamente llamó a Javier Daza. Entre las víctimas y los victimarios, según el proceso, mediaba el entonces comandante de la 17ª Brigada, el general Pauselino La Torre. Él mismo firmó el contrato como testigo del negocio que habíamos hecho, donde él me iba a dar por lo menos, me iban a dejar la tierra que estaba sembrada, 5 hectáreas de la que estaba sembrada. Según su relato que ha repetido ante la fiscalía, los paramilitares terminaron despojándolo de más de 200 hectáreas de tierra. Y el general respaldó el proyecto de los paramilitares hasta que fue trasladado. Entonces el general me dijo, bueno, don Petro, no hay plata, pero llévese el número del teléfono para que usted entre ocho días me vuelva a llamar y me sigue llamando. Pero era que ya estaba, que salía de allá también. Desde entonces hasta su retiro, Pauselino La Torre fue el comandante de inteligencia del Ejército Nacional. ¡Gracias!